¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Mental Surf ha vuelto, pero esta semana vamos a hacer videos todos los días de 4 minutos para YouTube y un programa a lo mejor semanal, uno largo y volveremos nuevamente con el recio y sus nuevas caricaturas Señores, lo que les traigo ahora es la nueva Peppa Tree Chili un modelo que se puede usar todos los días una tabla dedicada para esa gente que se pasa a Twin Peek y quiere sentir la misma sensación de una tabla gorda es una tabla que te permite surfear olas, todo tipo de condiciones esta es una tabla diseñada para olas huecas, para una ola más tubera, para una ola gorda o sea, una tabla diseñada para todo tipo de condiciones aquí la tengo en mis manos le vamos a hacer un review así cortito para que se vean las dimensiones de la tabla en un pequeño sualoteo, los cantos bastante le han refinado James le ha puesto una refinada en esta sección de la tabla, los cantos super afilados un High Performance Twin Feet ¿Quién puede correr este tipo de tabla? una persona que ya realmente controla una tabla corta es un cuiver necesario si te quieres ir de viaje a Bali o en el tipo de Beach Break o Break Break o Point Break le vamos a dar la vuelta por debajo, miren que guapo el diseño fíjate ahí Daniel, la nueva tabla Peppa Twin de Chile la verdad que nos quedan muy pocas, se vinieron todas para este programa yo lo hago mostrando los últimos modelos que han llegado acá en Australia y mi intención es no venderles, es darle una información de los últimos modelos que están llegando aquí en Australia señores, esta tabla tiene una particular muy interesante la han puesto en un doble single cóncavo eso ayuda a que la tabla sea muy fácil de maniobrarla aparte la han hecho con una cola super refinada, más estrecha sobre todo cuando quieres pegar un giro más vertical la espalda se te hace mucho más fácil ahora me preguntarán ¿qué tipo de quilla llevo? bueno, la verdad que yo tengo aquí dos quillas Daniel, colomé tengo dos quillas, modelos de quilla acá que les puedo recomendar en el FCS2 la quilla de FCS, el nuevo modelo BMT la diferencia de esta quilla es como le han quitado una parte de un kill feel para que te dé un poco más de estabilidad sobre todo esta parte acá en la base, en el temple de la quilla un poquito más de rake pero si quieres pegar aquí los más radicales, más verticales esta quilla también te ayuda bastante si quieres un poquito más suelto les tengo también aquí en el modelo Christensen que también ha sacado su modelo en FCS2 que es un poquito más refinada, un más upgrade que también tiene una base bastante buena acá en el temple de la quilla que te da bastante más control la tabla responde súper rápido esta quilla es un poquito más fina para esa gente que le gusta ir con un giro mucho más radical mucho más rápido unos tightens, giros mucho más cerrados fíjense de la diferencia es mucho más estrechita comparada con esta señores, este es un programa corto les voy a mostrar nuevamente la tabla para que la vean está realmente impresionante se destaca mucho esta tabla en que le han puesto bastante volumen en esta sección hasta la sección del pecho cosa que te ayuda a pronunciar la remada mucho más rápida esto es lo que les traigo por hoy señores el programa sigue mañana con otro tipo de modelo podemos tratar de subir todos los días cortos de 4 minutos máximos de los nuevos modelos que nos están llegando acá a la tienda en este año 2023 así que Mental Surf no te olvides de suscribirte y darle un like y avisar la campanilla para el próximo programa y a lo mejor tendremos un programa largo una vez por semana porque la verdad que me he tomado unas vacaciones bastante largas me he ido a Bali he vuelto mucho trabajo pero el programa sigue señores esto es Mental Surf yo